Buenas tardes. No creo que a cuatro minutos del inicio del juego necesiten ayuda. Este proceso de selección es exigente y, por supuesto, buscamos a los docentes más brillantes en este caso de toda Sevilla, la provincia de Sevilla, si no me equivoco. Nosotros estamos en CAIT y no sabemos muy bien qué hacer. De eso se trata el juego, de poner a prueba su capacidad. Aunque se ría, esto es muy difícil, acabamos de empezar. No puede ser. Comprueben sus códigos aquí. Creo, creo que quizá eso sea una pista interesante a tener en cuenta. Exprimir las neuronas o solucionar el primero de los mecanismos. Quizá deben saber que más de 60 equipos de docentes, creo que eran 63, equipos están intentando convertirse en equipos docentes de élite. ¿Cómo que ni idea? Pues probablemente sea porque falta algo de información. Estoy seguro que tras comunicarse encontrarán información necesaria y complementaria. No sólo se trata de deducción, de lógica, de creatividad. También se trata de competencia digital básica del docente. Buenas tardes, Cristian. Estamos a punto de llegar a los 30 minutos de juego. I can provide you help if you need help. But you have to tell me where do you need help. Wow. Veo, veo, veo que hay gente que está ya finalizando el juego. Esto es 12 minutos. Yuri, nos encanta tu atuendo. Es profesional. Muy profesional. Claro, con la emoción lo hemos mirado y con los juegos activistas lo hemos rellenado, por supuesto. Atascada en DICE. No nos deja poner el número. Raquel de Luega. Logrado. Estupendo. 5 minutos para que se cierre automáticamente el sistema. Conseguido. Muchas gracias. Estupendo. Vamos a pasar a la co-evaluación. Vamos a analizar qué ha pasado. Listo. Estupendo. Estupendo, Laura. A 3 minutos. Increíble. Estamos a 2 minutos. A 3 Skype. Hecho. Fantástico, Miguel Ángel. Felicidades. Aquí tengo mi hoja de cálculo con los tiempos justo en el momento en que la lavadora de mi casa está pitando para indicarme que se ha acabado. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo ha ido la cosa? Hola. El proceso de selección es exigente. Ok, pues buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado participar. No sé en lo que se habéis metido y espero que lo hayáis pasado bien. Es verdad que la arrancada nos ha costado porque veíamos los clics y estábamos más perdidos que el barco de atrás. Pero es verdad que una vez hemos hecho el primero o hemos sabido cómo era, lo demás ha ido todo bastante de corrido. Sí, pues nosotros no hemos terminado de ultimar la solución, aunque teníamos todos, pero cuando hemos ido al resultado final no nos daba tiempo a solucionar el cuestionario. Pero lo teníamos todos los dos prácticamente solucionado. Pero bueno, muy bien, muy divertido y genial. Yo también soy jugón, no tengo tantos juegos como el compañero, pero efectivamente ilusionante a pesar de tener ya la edad que tenemos. Y imagino yo que con nuestro alumnado pues también puede ser súper guay entrar en ese tipo de dinámicas. Así que muchísimas gracias por la experiencia. ¿Voy? Cristian, enhorabuena. Enhorabuena, Cristian. Nos lo hemos pasado genial. Nosotros somos del equipo que arrima desde Cártama en Málaga. Éramos seis profes aquí intentando aprender cómo se hace esto. Pero en el momento que hemos empezado a concentrarnos y a empezar a trabajar y a rodar como equipo, ha empezado a funcionar y hemos llegado a tiempo y tenemos ahora mismo un subidón que no veas. Esto mola un montón, Cristian. Perfecto. Pues mira, nosotros aquí la verdad que somos un equipo que estamos acostumbrados a hacer keyrooms presenciales. No estamos acostumbrados a hacerlo online. Y la verdad que no sabíamos muy bien qué es lo que nos íbamos a encontrar y la verdad que ha estado muy chulo la experiencia. Es más, nos ha dado alguna cotoridad para ver si podemos hacer algo en nuestro cole antes de que termine el curso. Que tenemos que llevar al aula sí o sí, porque nosotros ya en el cole estamos haciendo algo, nuestros primeros pinitos, pero hay que continuar con este tipo de actividades porque al final lo que el alumnado necesita es esa motivación extra y constante durante todo el tiempo. Aunque tenemos una profesora en el grupo, que es Luz precisamente, pero el resto somos padres, ¿vale? Yo estaría súper encantado en que hicieran cosas como estas a mis hijos, porque es que participan todos, hasta el más, yo creo que hasta el que menos se involucre va a terminar participando. Y también quiero como aportar una pequeña frase en el sentido de que nosotros también en el cole hemos ido haciendo pequeñas experiencias que no jugamos para aprender, sino que aprendemos porque jugamos. Hombre, a mí me encantaría llevar este tipo de juegos al aula. Lo que sí reconozco es que a mí, por lo menos personalmente, me faltarían herramientas digitales, herramientas TIC. Sí, que esa es la siguiente pregunta, ¿eh? La siguiente pregunta es, oye, ¿y crees que vale la pena todo ese esfuerzo? ¿Crees que vale la pena? Vale, vale la pena bastante. Y de hecho, los propios docentes tuvimos que traer cosas a nuestras casas para poder decorar. De hecho, estaban deseando, ya te digo, leímos un libro, es que hicimos de todo. Entonces, sí se puede adaptar el currículum, claro que se puede adaptar. Y nos facilita ese trabajar ese tipo de aspectos curriculares, simplemente por el hecho de que has captado la atención y has elevado el índice de motivación. Pues comparto la opinión de los compañeros, totalmente adaptable al currículum. Nosotros también hemos tenido experiencias con breakout, con escape room físicos creados por nosotros en el cole. Entonces, yo invito al que no lo haya probado, que lo pruebe. Y al que le ha picado ya este gusanillo, pues que siga. Y que es verdad que, como decía la compañera antes, la formación del profesorado es esencial. Que si nos gusta a nosotros, que eso también es importante. Y yo lo hago con mi claustro. Muy importante. Los primeros que lo prueban son los maestros. Allí todo el mundo jugó al Bricado Andalucía y es alucinante. Porque apareció un cadáver en la puerta del instituto el Día de la Paz. Y había dos patrullas de policía, de guardia civil de nuestro pueblo, en la puerta con las sirenas. O sea, tuvimos que ir a la ampas, a los pantas madres, para que no se asustaran mucho las familias. Cuando abrimos y vimos los seis clics azules, dijimos, ¿y esto qué es? La verdad es que el primero, porque hemos trabajado bastante bien en equipo, no hemos sabido más o menos, pues tú vas aquí, tú vas allí. Y me parece muy interesante ese tipo de novedad y de incertidumbre al principio, porque te crea ese tipo de nivel de estrés suficiente para activarte y ponerte más en sentido proactivo. Al final, bien, porque lo hemos hecho en unos 50 o 40 minutos, pero a lo menos nos ha gustado mucho, la verdad. Y ya te digo, nos ha dado ideas para hacer unos reciclajes. Te vamos a seguir, ¿verdad? Pues de eso se trata, de inspirar y de llornarnos entre todos. Muchas gracias. Pero eso abre otro melón interesante, que es el de la motivación extrínseca y de la motivación extrínseca. Que cuando hablas de alcamificación, que es un tema recurrente, pues genera debates muy interesantes. A ver lo que nos encontramos y a ver qué obtenemos. Los que han participado nos han mostrado su satisfacción. Yo tengo ahí el WhatsApp que abre. Así que agradecerte sobre todo que nos hayas hecho vivir la experiencia. Y siempre trato contigo, que ha sido súper agradable y una pasada trabajar contigo. Así que gracias, Cristian. Gracias a vosotros y igualmente. Ha sido muy divertido y espero que para los profesionales sea sobre todo útil. Que para eso estamos. Pues nada, pues muchas gracias. Nos ha sacado desde Apatovirus, doctor Stibago, que hemos entrado. Y gracias al equipo, a Yamil también, que lo tenemos ahí en nuestro técnico. Y bueno, que sepáis que esto ha sido un trabajo laborioso de equipo. Y aquí me gusta, pues eso, que estemos todos representados, aunque yo haya estado aquí un poco moderando. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, al resto del equipo y esperemos vernos pronto en las mismas circunstancias.